Aquí estamos viendo a los turistas que siguen llegando todos los días, gente de Querétaro y gente de México. Tenemos aquí casa llena. Hoy lunes estamos aquí en Rancho del Andén con la alberca luciendo al máximo. Nomás vamos a pasar grabando porque... ¡Hola! ¡Saludando, saludando! ¡Está fría! ¡Aprovechito! Aquí así es como luce ya la alberca, atrayendo nuevos clientes. Y, pues aquí hay algunos letreros de lo que era el Balcón del Diablo antes. Como pueden darse cuenta, esto ha existido por años. Aquí están los letreros. Y, pues ya, nomás hay que volvernos a activar. Vamos dando limpieza, caminando todos los días. No podemos terminar. Nos falta pintar toda esta cerca de blanco. Tenemos poco personal porque se han ido, se han ido a estar mejor. La mayoría como Max, como Jaime, el que encontró el petróleo. Como Rodrigo, su esposa, su esposa de Víctor, Omar. Infinidad, infinidad de trabajadores han pasado por acá. Pero todos se han ido, pero para estar mejor. Hemos tenido la oportunidad y a los amigos de poderlos acomodar en buenos puestos. Y, pues mientras sea para ayudar, siempre estaremos aquí al pendiente. Nosotros no lo decimos, lo dicen nuestros actos. La gente está contenta. La gente está contenta. La gente está bien. Y, pues qué mejor, qué mejor que tengan un buen trabajo para que su familia, pues disfrute de muy buenas cosas. Pues saludos también para todos ellos, que en algún momento también, el Güero, Serafín, este... Y todos los que están allá, pues les mando un saludito desde aquí y échenle ganas. Y aquí en el rancho, cuando no tengan trabajo allá, aquí los esperamos. Aquí también tenemos el meliponario pendiente. Próximamente, ahorita estamos empezando a desocupar la bodega. Y ya, próximamente, activaremos esta parte de la casa. Falta la cocina de la patrona. Faltan tres, cuatro detalles que no los hemos podido concluir por falta de dinero. Pero, esa es la verdad, y no nos apena decirlo. Somos gente de trabajo y, pues todo es paso a paso. Dios mediante, en este año terminaremos los proyectos que es meliponario, la bodega y la cocina de la patrona. Son tres proyectos que nos quedan aquí pendientes. Y, de acuerdo con nuestro presupuesto, pues esperemos que al finalizar el año, terminemos. No podemos decir grandes cosas porque sabemos dónde estamos parados y nos ubicamos. Saludos y muy buenas tardes aquí, desde Rancho El Andén, caminando por todo, todo el rancho. Aquí andamos. Aquí andamos. ¡Incomprρηados!